Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, compañeras y compañeros, la verdad que es un gusto estar acá con ustedes, agradecerles la presencia de ustedes y mi rol como editor es una breve presentación de las panelistas que nos están acompañando hoy a la tarde acá y después obviamente poder charlar con el autor de Demián Confino, que es algo que estamos esperando todos. Mi nombre es Demián Confino, soy un militante político que hace diferentes actividades en Villa 31 hace mucho tiempo y estoy presentando mi libro, que es una novela que transcurre íntegramente en Villa 31, se llama Villa 31, historia de un amor invisible, cuyos protagonistas centrales son una mujer jujenia y un hombre peruano que se conocen en un comedor popular y es una historia de amor que cuenta todas las cosas buenas y malas que pasan en nuestro barrio, nuestra querida Villa 31 y que se involucra también por una pelea de un futuro mejor que podría llamarse urbanización pero podría tener otro nombre también. Entonces tiene dos ejes, que es la historia de amor y la historia de lucha por condiciones mejores de vida. Y vamos a presentar esta novela que seguramente ya está a la venta en todas las librerías del país y de la ciudad, pero pronto también la vamos a estar presentando en el barrio. Estamos ya hablando con Tapia para hacer una presentación, veremos si en lo que queda del mes o en octubre. Y bueno, esperemos que pueda concurrir todos los vecinos y ya lo estaremos difundiendo como para que todo el mundo lo pueda ver. Y seguramente además vamos a estar vendiendo el libro probablemente en la Casa Invisible mientras tanto hasta que podamos encontrar algún otro canal que está toda la semana abierta, que queda en el barrio San Martín a continuación de la feria. Y ya pronto después se van a enterar el resto de los canales de distribución donde lo puedan comprar. Pero es una historia bastante buena, ¿no? que habla de lo que es la convivencia de la Villa 31, los habitantes, ¿no? Y bueno, dentro de la villa demuestran ahí lo que es el momento de tristeza y amargura y de alegría, ¿no? Porque también habla de alegría, de las fiestas que hacen, de lo que ellos tratan de convivir como novios, ¿no? Soy Sebastián, soy compañero de Demian de la agrupación Los Invisibles. Así que, bueno, en lo personal y puedo hablar también en lo grupal, para nosotros es un orgullo tener un compañero como Demian con los conocimientos y todo lo que pueda aportarnos día a día desde la teoría. Sobre todo también en este libro, en esta oportunidad, que es un libro que habla de Villa 31, que es el espacio donde nosotros militamos. Así que, la verdad que para nosotros es un orgullo y además un triunfo en esta lucha discursiva que también nosotros desde la agrupación damos hacia afuera. Así que creemos que aporta mucho a eso también. Bueno, yo soy Agustín, también compañero de Demian. Como dijo Sebastián, realmente estamos muy contentos. Yo personalmente me considero un amigo, además de un compañero de Demian. Y estamos realmente muy contentos por la presentación del libro, que es el segundo de Maya de Demian. Y puntualmente en el caso de este libro, que se enfoca en el barrio donde nosotros militamos, en el barrio Padre Mujica, en Villa 31, lo importante es cómo se materializa todas esas luchas, todos esos sueños que nosotros tenemos al ingresar a un barrio, al romper esas barreras sociales que estigmatizan a algunos y ponen a otros en lugares de privilegio.